Un saludo amigos, en este día primero de año la Iglesia trae a nuestra memoria a Santa María Madre de Dios. La solemnidad de este día es porque es la primera fiesta mariana que apareció en la Iglesia Occidental, Santa María Madre de Dios. Su celebración comenzó en Roma hacia el siglo VI de nuestra era, probablemente junto con la dedicación el primero de enero del templo de Santa María Antigua en el Foro Romano, una de las primeras iglesias marianas de Roma. La antigüedad de la celebración mariana se constata en las pinturas con el nombre de María Madre de Dios, Teótocos, que han sido encontradas en las catacumbas o en antiquísimos subterráneos que están excavados en la ciudad de Roma, donde se reunían los primeros cristianos para celebrar la Eucaristía durante la persecución. Más adelante el rito romano celebraba el primero de enero la octava de Navidad, conmemorando la crucifixión del niño Jesús. Tras desaparecer esta antigua fiesta, en 1931, el Papa Pío XI, con ocasión del aniversario del concilio de Éfeso, instituyó la fiesta mariana para el 11 de octubre, en recuento de este concilio, donde se proclamó solemnemente a Santa María como verdadera madre de Cristo, que es verdadero hijo de Dios. En una última reforma del calendario, después del concilio Vaticano II, se trasladó la fiesta al primero de enero, con la máxima categoría litúrgica de solemnidad. De esta manera, esta fiesta de María encuentra un marco litúrgico más adecuado durante la Navidad del Señor y al mismo tiempo, todos los católicos empezamos el nuevo año pidiendo la protección de María. Saben que en el año 431 el hereje Nestorio se atrevió a decir que María no era madre de Dios, afirmando, ¿entonces Dios tiene una madre? Pues entonces no condenemos la mitología griega, que atribuye una madre a los dioses. Ante ello, se reunieron 200 obispos del mundo en Éfeso, la ciudad donde María pasó sus últimos años, e iluminados por el Espíritu Santo declarado, la Virgen María sí es madre de Dios, porque su hijo Cristo es Dios. Y acompañados por todo el gentío de la ciudad que lo rodeaba, portando antorchas encendidas, hicieron una gran procesión cantando, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Asimismo, San Cirilo de Alejandría resaltó, se dirá, ¿la Virgen es madre de la divinidad? A eso respondemos, el verbo viviente, subsistente, fue engendrado por la misma sustancia de Dios Padre y existe desde toda la eternidad. Pero en el tiempo se hizo carne, por eso se puede decir que nació de mujer. He aquí la esclava del Señor, dijo María, hagas en mí según tu palabra. María respondió sí firmemente y amorosamente al plan de Dios. Gracias a su entrega generosa, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para librarnos de la herida del pecado. La doncella de Nazaret, la llena de gracia, al aceptar en su vientre a Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se convirtió en madre de Dios, dando todo de sí misma para su hijo. Es por ello que María es modelo para todo cristiano, que busca alcanzar un día la santificación plena. En nuestra madre Santa María encontramos la vía segura que nos introduce en la vida del Señor Jesús, ayudándonos a asemejarnos a él y poder decir con el apóstol Pablo, vivo yo, pero no soy yo el que vivo, es Cristo que vive en mí y la vida la vivo por la fe en Jesús, que me amó, hasta entregarse por mí. Dios os bendiga. Gracias. 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 Gracias.